Unos 2.000 migrantes han improvisado un campamento en la ciudad mexicana de Tapachula, estado de Chiapas, fronteriza con Guatemala, asentamiento que organizaron mientras esperan sus documentos de tránsito legal por México. Familias de migrantes de origen centroamericano y sudamericano dieron origen al campamento a las afueras de la estación migratoria siglo XIX, lugar establecido por el Instituto Nacional de Migración de México para el alojamiento temporal de migrantes que no puedan acreditar su situación migratoria regular, al tiempo que varios grupos de unos 100 hombres de varios países se han estado entregando a las autoridades migratorias para iniciar su proceso de refugio además de revisar su situación legal en el país. Desde el 2019, cuando arribaron cientos de migrantes africanos a Tapachula, no se habían formado campamentos de familias afuera de la estación migratoria. Las personas originarias de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Haití y de países de África han improvisado casas de campaña con mantas, sábanas y cartones que sujetaron con cuerdas de plástico a las vallas metálicas y que sirven para protegerse del sol durante el día y de las ráfagas de aire por la noche. El nicaragüense Ellison Huerta explicó a la agencia EFE que tomaron la decisión de permanecer en ese lugar porque todos los días llegan más personas y ocupan los lugares de atención. Según este migrante centroamericano, espera un oficio de salida de 30 días para luego tramitar la forma migratoria múltiple para poder tener una estancia legal en el país. Asimismo, Ronald López, otro migrante de Nicaragua, dijo a la agencia EFE que en Tapachula han observado que atienden a miles de personas y es un proceso tardado, por lo que los extranjeros no deben de desesperarse y tomar autobuses a la primera oportunidad, ya que todos los documentos deben estar registrados por el gobierno mexicano. Previamente, este pasado martes, miles de migrantes se manifestaron y entraron por la fuerza en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la frontera sur de México porque se han paralizado los trámites para solicitar asilo. Los extranjeros, en su mayoría de Haití, Suramérica, Centroamérica y África, llevaban acampando casi 48 horas frente a las oficinas de Comar en Tapachula, en el límite con Guatemala, tras lo que 2.000 migrantes saltaron vallas metálicas para entrar en el edificio. Ambas movilizaciones reflejan el flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya oficina de aduanas y protección fronteriza detuvo en el año fiscal del 2022 un número inédito de más de 2,76 millones de indocumentados. Para Noticias 12, Luisa Centeno.